¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este vídeo especial donde les quiero hablar de las tres claves ocultas de esa pelea que esperamos con mucha expectativa para el 30 de abril. Yacur Stevenson contra Oscar Valdés van a estar en juego los títulos OMB y CMB de las 130 libras, el de la OMB en poder de Stevenson, el del CMB, como todos saben, en poder de Oscar Valdés. En este vídeo vamos a tratar de detectar tres factores que son fundamentales a la hora de imaginarnos el rumbo que tendrá el resultado de esta pelea. Y la primera de las tres preguntas o de las tres claves ocultas es cuál de los dos, a cuál de los dos le pesa más esta división, la de las 130 libras. Y ustedes me pueden decir que los dos son 130 y la pregunta no cabe. Sin embargo, yo les voy a demostrar que sí cabe, porque desde mi perspectiva, Yacur Stevenson es un 135 peleando en 130 y Oscar Valdés es un 126 peleando en 130. Estos dos ya debieron enfrentarse cuando Oscar Valdés era campeón OMB de las 126 libras y el retador mandatorio era Yacur Stevenson. En ese momento Valdés abandonó el título, subió a 130 y se hizo campeón del título vacante, precisamente Yacur, enfrentando a su cuñado, al hermano de su novia, me refiero a Joed González, en una pelea para el olvido, porque realmente fue una pelea aburrida, y un Joed González que no hizo nada, como que estaba enfrentando a un familiar. O sea, no nos dejó nada en claro en 126 libras, un Yacur que rápidamente se fue a 130, por aquello de que es un hombre muy grande y estaba ajustándose mucho para pelear en 126. Yacur enfrentó a Nakatila, ajustó con Nakatila, se hizo campeón interino, y de inmediato fue a una pelea por el título con el campeón Herring y lo venció sin problema alguno. Recuerden algo, Herring ya no era ni siquiera un 135, Herring siempre fue un 140 ajustándose para poder pelear en 130 libras, es decir, enfrentó a otro hombre grande y lo venció, y lo venció maltratándolo incluso. Por el otro lado, ¿cómo fue la historia de Valdés? Muy diferente, porque Valdés subió a 130 y tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo dos peleas antes de ir por un título, peleas de ajuste, peleas de puesta a punto, donde el hombre fue muy bien, incluso en algún momento fue a la lona. Pero después se enfrentó a Miguel Berchel, y a todos nos dejó la sensación, luego de aquella gran victoria, de que estaba en la división correcta. Poco tiempo duró esa impresión, porque de inmediato supimos lo que había sucedido con Berchel, había padecido el coronavirus muy reciente, hubo exámenes médicos, incluso yo hice unos videos especiales hablando con el doctor Tagles, que fue el que le realizó los exámenes, y en esa pelea Berchel estuvo a punto incluso de perder la vida. Fue terrible aquello lo que sucedió, él afrontó esa pelea por dinero, hay que aceptarlo, esa es la realidad. Pero Valdés enfrentó a un hombre disminuido, que no permitió realmente evaluarlo en su justa medida. Entonces, después tenía una pelea para defenderla contra Robson con Seizao, un con Seizao que como sea, es un hombre grande, un hombre con un físico de 135, 140, que lo enfrentó, que es un buen púgil, pero nada del otro mundo. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó. Primero, lo de la Fentermina. El escándalo aquel, donde Lavada estuvo de por medio, el CMB, generó un escándalo. Y posteriormente esa pelea, donde fue más escandalosa inclusive la puntuación de los jueces que le dieron la victoria a Valdés. Valdés está hoy por hoy con su imagen por el piso, a raíz de esa pelea. Y en definitiva, lo que dejó la impresión es que las 130 libras son realmente una incógnita, una incertidumbre sobre si realmente es su división, y es la división donde puede reinar porque está dentro de su peso natural. Yo creo que no, yo creo que es un 126. Y es lo que va a suceder. Esta pelea va a permitir probar ese aspecto, porque va contra un hombre que es más grande físicamente, que tiene una diferencia de brazo de 5 centímetros a su favor y 4 centímetros en la altura también. Y además, el volumen físico de Jacura Stevenson es superior, evidentemente, al de Valdés. Valdés ahí nos va a demostrar si realmente es un 130, y lo mismo va a suceder con Jacura Stevenson, porque va a enfrentar una exigencia mayor a la de los anteriores rivales. Los dos, para mí, pueden ganar desde esa perspectiva, por más que suene como gran favorito en este aspecto Jacura Stevenson, pero recién lo van a poder demostrar ese día, la noche de la pelea del 30 de abril. Por eso esa es una clave oculta, evidentemente. Y esta es la segunda clave. ¿Qué estilo de boxeo le veremos a Óscar Valdés esa noche? Valdés es, en la suma de sus virtudes, un pújil técnico, pero que pelea de forma agresiva. Al menos peleaba de forma agresiva. Cuando pasó a ser dirigido desde la esquina por Eddie Reynoso, todo eso fue cambiando. Lo notamos frente a Miguel Berchel, que lo trabajó desde afuera, un boxeo técnico, de movimientos, como le gusta hacerlo a Eddie Reynoso. Pero aquí viene el problema. No solo va a enfrentar a un hombre que, como les decíamos en la clave anterior, es más grande, tiene más brazo, también es más inteligente desde lo boxístico, y fundamentalmente es, defensivamente y en movimiento de piernas, uno de los mejores de la división. No, Valdés es un ex olímpico de mucha capacidad y de muy alto coeficiente intelectual, en lo boxístico, repito, sino que además él se vanagloría frente a los micrófonos de ser el nuevo Floyd, de ser el nuevo Ray Sugar Leonard, pero que tiene una enorme similitud en su boxeo con el que practicaba uno de sus co-promotores, de su co-manager, como lo es Andre Ward. Él ha tomado mucho del boxeo de Ward, que ya sabemos que era mañoso, no solo era técnico, sino que era mañoso, por momentos era sucio en su boxeo, y él tiene muchas de las mañas de Ward, las ha aprendido, porque han estado los dos muy cerca uno del otro. Pero, tenemos que también tener en cuenta todo lo que ha recibido delegado de Floyd Mayweather, al punto de que hay una anécdota que muy pocos conocen, y que ocurrió cuando los Olímpicos de Río, que poco tiempo antes de que se vinculara profesionalmente Jacour Stevenson con Top Rank, Floyd Mayweather viajó a Río de Janeiro a tratar de contratarlo allí mismo, para incorporarlo a su establo, y le ganó de mano Top Rank. Hubo entre los dos una carrera que ganó la gente de Arum, pero realmente Floyd estaba encantado con el tipo de boxeo que le veía, y quería llevarlo a ese equipo, porque entendía que lo podía transformar realmente en un nuevo Floyd, dada todas las virtudes que siempre ha demostrado, desde la inteligencia táctica Jacour Stevenson. Y ante un hombre que tiene todas esas virtudes, esa inteligencia boxística, uno se pregunta qué va a hacer Oscar Valdés, un Valdés que no va a poder en absoluto recurrir al boxeo que supuestamente le quiere imprimir, desde lo táctico Eddie Reynoso. Va a tener que ser el Valdés de antes, ser más agresivo, tratar de llegarle rápidamente a un rival de brazos largos, que sabe pelear en retroceso, que es muy rápido y explosivo para colocar sus contragolpes, que es difícil alcanzarlo por su defensa hermética, y porque además hay que trabajarlo técnicamente sin dejar de ser agresivo para llegarle. O sea, como sea, hay que recurrir a muchas estrategias y trampas técnicas por parte de Valdés para intentar compensar las ventajas que tiene Jacour Stevenson. Y aquí va a estar la mano de Reynoso, va a hacer una prueba muy fuerte, donde va a tener que demostrar hasta dónde llega su capacidad de hacer ajustar a su pupilo para enfrentar a un hombre tan complicado como Stevenson. Por esa razón, el tipo de estrategia, nueva estrategia, que va a tener que emplear Oscar Valdés en esta pelea contra Stevenson, es una de las grandes claves ocultas que puede determinar la victoria o la derrota al pupilo de Di Reynoso. Y esta es la tercera clave oculta, cuál es el factor que define la pelea. Para los apostadores ya está claro, más 210 para Valdés, menos 270 para Jacour Stevenson, ya se sabe el rumbo entonces que tiene el favoritismo en las casas de apuestas. Debería ganar Jacour Stevenson por los aspectos que priman, que son su tamaño, el hecho de que es un zurdo, como que Valdés puede tener problemas por ese lado al enfrentar a alguien de guardia cruzada. Y por lo que significa en el boxeo de este país, Jacour Stevenson es llamado a ser una de las grandes estrellas del futuro. Pero Valdés no se queda atrás, es un pújil que tiene su pasado, que tiene sus grandes victorias y que tiene también sus virtudes boxísticas. Entonces uno se pregunta cuál puede ser el factor primordial para llevarse una pelea que en lo personal yo dudo que pueda ser definida por la vía del knockout. No lo veo, al menos de antemano, no lo veo a Jacour con condiciones de noquear a Valdés ni tampoco veo a Valdés en condiciones de poder noquear a Jacour Stevenson más allá de que todavía Jacour no ha encontrado a alguien que le pueda llegar a la barbilla y pueda lastimarlo y golpearlo duro. Porque es un hombre de muy buena defensa, es muy elusivo y tiene una táctica defensiva muy férrea y muy afilada. Es muy difícil llegarle con los golpes por sus movimientos tácticos en el área defensiva que son casi perfectos. En ese aspecto entonces uno no cree, yo al menos no creo de que pueda haber un knockout. Entonces tenemos que imaginar una pelea que se va a ir a la distancia. Y aquí comienza a primar entonces ese factor. ¿Cuál es el factor que puede definir una pelea que se va a ir a la distancia? La suma de puntos por asalto. Y la suma de puntos por asalto se va a dar para el lado de aquel que logre controlar el ritmo de pelea. En todas sus peleas Jacour Stevenson ha sido el que le ha impuesto el ritmo. Ha sido el que ha creado las reglas de la pelea y tanto él como sus rivales han jugado bajo las leyes de su boxeo. Él es el que por momentos le imprime velocidad es el explosivo y es el que le permite a sus púgiles llegarle o no llegarle. Hay momentos que los golpea de cerca él le bromea un poco cuando pelea, habla él es muy autosuficiente con su boxeo y como que amedrenta a sus rivales a partir de su inteligencia táctica. En este caso Oscar Valdés evidentemente tiene que disputarle los puntos en el control de la pelea. Ser más agresivo tratar de romperle la distancia y tomar riesgos. Bajo esa perspectiva si Jacour repite lo que ha logrado en todas las peleas se ganará por la vía de las tarjetas al controlar la pelea de principio a fin. Si por el contrario Oscar Valdés logra romperle ese control del ritmo de pelea al estadounidense toma riesgos y coloca los mejores golpes aumentando el volumen y tratando de no ser lastimado por la zona en la cual va a tener que pelear donde va a llegar mejor el largo brazo de su rival seguramente va a tener condiciones primero de igualar en las posibilidades y ello significa poder llevarse la pelea en los puntos. No es poca cosa lo que necesita hacer Oscar Valdés está claro entonces de que debe tener una estrategia correcta y sobre todo en este factor el de romperle el ritmo deberá cumplirlo a cabalidad para llevarse la victoria. desde mi punto de vista esta es la tercera clave oculta en esa pelea del 30 de abril.